Mucha gente no sabe, mañana vamos a grabar por primera vez una presentación en vivo completamente. Amigos de la mejor FM 92.5, aquí estamos con los palominos. Gracias a la gente de Monterrey que siempre nos acepta, aquí estamos de nuevo por tercera ocasión en el Nortex. Por tercera ocasión, y es que la ciudad de Monterrey los quiere muchísimo a ustedes. Sí, sí, fíjense que sí, es algo muy bonito, que la gente aquí en Monterrey siempre nos recibe muy bonito y es algo que tenemos muy dentro de nosotros, que llegando a Monterrey sabemos que nos vamos a sentir bien recibidos. Y sabemos también que bueno, además de los éxitos radiales que han tenido a lo largo de su carrera, la gente conoce las canciones que a lo mejor no fueron cortes en radio, porque han investigado la música de palominos. Eso sí, exacto, sí, digo yo, le digo a mucha gente de tantos años, tenemos 32 años de carrera, digo de tantos años de carrera, tanta música que nos han dado, que han hecho éxito la gente de palominos, y digo yo, son éxitos en diferentes sonidos, diferentes estilos de música, lo que es música romántica como de obsesión, canciones como de lo que más quiero, y luego canciones como aposté a ganar, te quiero más. Bueno, vamos más para atrás, por ejemplo, Ven y Baila. Exacto, sí, tantas románticas de Corazón de Cristal, Ven y Baila que es el mismo disco, y solo que tanta música que nos han dado, nos sentimos muy contentos de estar aquí, siempre venir a traer nuestra música aquí a Monterrey, es como venir a darle un concierto a nuestra familia. Exactamente, pero bueno, aquí está el resto de los integrantes, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. ¿Ya listos? ¿Listos para convivencia con los muchachos? Pues pasamos, chévere, convivencia y todo. Eso, muy bien, bienvenido. ¿Qué tal, Julio? Corita de Palominos, saludos. Eso, muchas gracias. Bueno, sí, saludos, saludos a Daniel Martínez, toca la batería, contento de estar por aquí de nuevo. Perfecto, pues ha llegado el momento de ir y conocer a toda la gente que participó, que fueron muchísimos, solamente pudimos sacar algunos, pocos, para que estuvieran conviviendo con ustedes. Así, queremos agradecer a toda la gente que participó en esta convivencia, para los amigos de los Palominos, gracias por compartir y seguir la música de los Palominos. Vénganse, Palominos, vénganse para que conozcan a la gente, a los ganadores, a los afortunados, que tienen la oportunidad ahora de convivir y de conocer a cada uno de los integrantes de los hermanos Arriola, los Palominos. Señoras y señores, aquí están frente a ustedes, los Palominos. Pásenle para saludar a cada uno de los ganadores, por favor. Ahí están, donde los integrantes de Palominos están saludando a cada uno de los ganadores. Por supuesto, esto por cortesía de la Mejor FM 92.5. Y bueno, pues ahorita vamos a tomar asiento, van a platicar, van a convivir, van a cenar y demás. Ahí está. Y es que es una agrupación muy conocida, una agrupación muy querida. Tantos éxitos, tanta historia, tanta música. Y ahorita lo comentábamos, precisamente, es que prácticamente crecimos con la música de Palominos. La nueva generación sigue escuchando nuestra música, porque creo que los padres también inculcaron en esa música, ¿verdad? Solo que gracias, esperemos que esta música siga todavía muchos, muchos años más, y posiblemente nosotros seguir siendo lo que hacemos. Y pensar que ahorita Palominos están en este lugar, en donde mañana la gente va a estar presente para disfrutar de la música de ustedes. Así es, y tengo una sorpresa que mucha gente no sabe. Mañana vamos a grabar por primera vez una presentación en vivo completamente, video también y multitrack para estudio y grabación, ¿verdad? Solo que nunca en la carrera de Palominos, en 32 años, hemos grabado así, solo que en la manera en que nos recibe este público de Monterrey, creo que es algo que nosotros, en lo personal, queremos documentar y tenerlo, y creo que es algo que también hay que compartir con lo que es toda la gente que sigue la música de Palominos. Yo creo que gracias a todos los, de parte de todos los seguidores, gracias por escoger la ciudad de Monterrey para hacer esto. Y gracias a ellos por siempre apoyarnos, digo, yo sé que a la gente aquí le gusta colar canciones, les gusta gritar, les gusta pasar un buen tiempo, solo que creo que esta es la perfecta oportunidad para hacer esto. Exactamente.